Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas, a que le des mañitos arriba y compartas con las personas que tú creas que le pueda servir este video. El día de hoy les traigo un tutorial muy fácil de hacer, muy económico. Incluso lo hice con un cartón que tenía aquí en mi casa. Es una decoración para hacer un centro de mesa, es como una base, o si no, para ser individuales en el comedor de tu casa, o también lo puedes utilizar como decoración en tu pared. Así que vamos a comenzar con nuestra decoración. Vamos a necesitar silicona, cordón de yute, un compás, un plan, también un cartón. Vamos a comenzar con nuestro proyecto. Vamos a trazar un círculo. Así está bien. Ahí. Y ahora vamos a utilizar este yute. Es el yute que compré en Dollar Tree. Lo que vamos a hacer es que con la regla vamos a medir. Este ya lo había cortado previamente. Son dos y medio. Y hay 5.5 de ancho. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a voltear y... Ay, disculpen que esto está feo, pero pues era la que tenía aquí en casa. Vamos a empezar a pegar. Y va quedando nuestra decoración. Ya por último, lo que ustedes pueden hacer es, pueden ir cortando alrededor para darle forma. O con una peineta, estaba peinando para que los pelitos se vean como mejor. Aquí pueden ver. O si no, ustedes lo pueden dejar así como ustedes quieran. Esa es decisión de ustedes. O si no, si no, si no, si no, si no, si no. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? A mí particularmente me gustó muchísimo. Es una decoración muy fácil de hacer. Está muy económica. Está en tendencia. Y queda súper bonita de realizar esta decoración. No olviden de ponerlo en sus redes sociales. Me taggean ahí. Ponen mi Instagram o mi Facebook. Y en Araque1. Y yo lo compartiré en mis redes sociales para que así podamos interactuar todos. Muchísimas gracias. No olvides de compartir este video, de suscribirte para que seamos de una familia mucho más grande. Y así otras personas puedan ver este video y les pueda ayudar. Que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!